Hola a todos, soy Río. En 2013, padecí una enfermedad grave, llamada tuberculosis pulmonar. En verdad, es la hora de cuidar de mi pulmón. Por este motivo, mediante dos vídeos consecutivos, voy a tratar los temas relacionados con la salud del pulmón. En la primera parte, o sea en el vídeo de hoy, compartiré con ustedes 5 alimentos para limpiar nuestro pulmón. E incluso las recetas de dos jugos. 5 alimentos para limpiar nuestro pulmón Número 1. Brócoli El brócoli contiene una sustancia fitoquímica, llamada sulforafano, la cual limpia y expulsa las sustancias nocivas, tales como polvos finos, bacterias y residuos de cigarros, las cuales se adhieren al pulmón. El sulforafano se encuentra en colchina y repollo también. Número 2. Tomates Los tomates contienen una sustancia fitoquímica, llamada licopeno, la cual ayuda a prevenir las enfermedades pulmonares. Es porque el licopeno reduce el radical libre, es decir, el oxígeno nocivo en nuestro cuerpo, debido a polvos finos o cigarros, y por eso ayuda a evitar el daño del pulmón. En especial, cuando comemos el tomate asado en el aceite de oliva, el licopeno se absorbe mejor en nuestro cuerpo, así que es más efectivo para reforzar la función del pulmón. Número 3. Pescados azules, tales como caballa. La caballa contiene abundante ácido graso omega 3, el cual es muy efectivo para prevenir las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Número 4. Labo. Las propiedades calientes del labo, protegen el bronquio y el pulmón dañados. El labo ayuda a expulsar las sustancias nocivas, debido a cigarros, y reducir las flemas de la garganta. Además tiene el efecto anticancerígeno. Entonces, usando el labo, vamos a hacer un jugo muy bueno para el pulmón. En el primer lugar, cortamos el labo en juliana. Y lo batimos en una licuadora. Si no les gusta el sabor amargo y picante del labo, pueden agregar una cucharada de miel. Cuando se agrega la miel, tiene el mejor efecto de expulsar las flemas de la garganta. Ahora voy a probarlo. Está un poco picante, pero gracias a la miel, está dulce y delicioso. Número 5. Brote de Sokha. El brote de Sokha contiene una sustancia llamada antoxantina, la cual es buena para la salud del pulmón. Además contiene mucho la reginina, que es un tipo de aminoácido, la cual promueve la circulación sanguínea y eleva la inmunidad. Así que ayuda a que el virus no pueda atacar nuestro cuerpo. Por lo tanto, es muy efectivo para prevenir y curar el resfriado y la bronquitis. Entonces, usando el brote de Sokha, vamos a hacer un jugo muy bueno para el pulmón. Metemos un puñado de brote de Sokha, ya bien limpiado. Una mitad de manzana. Y una botella de yogur. Y batimos todos los ingredientes bien. Voy a probarlo. Muy delicioso. En el caso de este jugo, es mejor tomar en la noche, ya que expulsa los polvos finos que inhalamos durante todo el día y se acumula en el pulmón. Aparte de estos 5 alimentos ya mencionados, quinquibre, té verde, ajo y melocotón. También son muy buenos alimentos para el pulmón. Bueno, si te ayudó este video, por favor pulsa el botón de me gusta y comparte este video en redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.